Con sentimiento y amor Con diapera Tucholita Vicky Montaño ¡Viva los carnavales! Carnaval, carnavalcito Dame tu corazoncito Carnaval, carnavalcito Dame tu corazoncito Dame tu corazoncito Si quiera por un ratito Dame tu corazoncito Si quiera por un ratito Un saludo muy especial Al Centro Minero Huamuni Y a la familia Choque Takirico y palomita Wanyohtegi yuyanaipa Takirico y palomita Wanyohtegi yuyanaipa Ajina, takikos, lispa Yuyarispa, huaganayipa Yuyarispa, huaganayipa Huagaspa, yuyari, naipa Muyurispa, huaganayipa Calaricui, calaricui So, mi machiquita Por mas linda Por mas linda que tu seas No te subas No yuyasipa Por mas linda que tu seas No te subas No yuyasipa Porque la flor de su rama No dura toda la vida Porque la flor de su rama No dura toda la vida Bandera azul celeste Corazón porque estas triste Bandera azul celeste Corazón porque estas triste Tenerlo parte tu dueña Aunque la vida me cueste Ven al sobar de tu dueña Aunque la vida me cueste Ojos lindos soñadores Redondos como limones Ojos lindos soñadores Redondos como limones Porque no me acompañaste A clamar en mis dolores Porque no me acompañaste A clamar en mis dolores Esto te digo cantando Tú te acordarás llorando Esto te digo cantando Tú te acordarás llorando Con la sangre de mis venas Marcado te estoy dejando Con la sangre de mis venas Con la sangre de mis venas Marcado te estoy dejando Y muchísimas gracias Muchísimas gracias Que me maten Que me maten Con la sangre de mis venas Están tocando por mí Si me dices que me quieres Resucitaré por ti Si me dices que me quieres Resucitaré por ti Con la sangre de mis venas Amas con carpa huangichú O tapas cut y muscas pan Amas con carpa huangichú Gracias a estos carnavales Me vine solito Ahora me voy con mi cholita Eso Vámonos, vámonos mi cholita Sopo gustay Que cholita Sopo gustay Que cholita Enm ate Que cholita Que cholita Oh